Y en nuestra secuencia Mi Negocio veamos la alternativa para endulzar los días con chocolates Daida. Conozcamos acerca de esta experiencia de esfuerzo y éxito en los negocios. Las oportunidades de negocio pueden surgir cuando uno menos lo espera. En el 2005 Aida Vargas y Ricardo Barrio Nuevo fueron padres por primera vez y con esta nueva responsabilidad planificaron una vida laboral acorde a sus carreras profesionales. Sin embargo, no contaban con que la pequeña Aida llegaría con un chocolate bajo el brazo. Como teníamos una hija recién nacida empezamos a ver una opción de negocio. Algo que nos genera ingresos en realidad por el momento porque teníamos la idea, mi esposo y yo, que habíamos egresado de la universidad de poder dedicarnos cada una a nuestra carrera, bueno, en distintas empresas. Pero se nos presentó la oportunidad de poder hacer un pequeño negocio con la familia y amigos cercanos que pudieran, pues, por el momento ayudarnos, ¿no?, comprándonos unos packs de regalo que a mí se me había ocurrido hacer. Dentro de los packs de regalo estaba, pues, incluido un peluche, algún detallito más y los chocolates. Y los pedidos comenzaron a llegar. Era hora de tomar en serio el reto del negocio propio. Y en base a todo, pues, un estudio, vi que yo tenía una oportunidad en el tema de lo que era corporativo. Que era una línea que no estaba muy explotada y hasta ahorita no lo está. En el cual, pues, es muy distinto que una empresa regale una caja de chocolates simple a que regale una caja de chocolates con su logo, con sus colores, totalmente personalizado. Entonces, fue ahí que yo empecé, pues, a ponerle bastante empuje, ¿no? Empecé yo haciendo los chocolates en la cocina de la casa de mis suegros. Este, pero ahora ya tengo personal en el área de producción, en lo que es el área de envolturas, personal en lo que es el tema logístico, de entrega de pedidos, de recojo de insumos, en lo que es desarrollo de nuevos productos, que es en el que yo me encargo. O mi esposo, Ricardo, que se encargue en el tema de lo que es administrativo. Luego de seis años de arduo trabajo, los chocolates Daida están muy bien posicionados en el mercado nacional y atienden pedidos de una extensa lista de clientes. Para el 2012 proyectan la creación de un novedoso punto de venta en la capital y el gran paso hacia la exportación. Los primeros compradores serían Argentina y Chile. Los invito nada más a probar los chocolates Daida, que son muy buenos, de muy buena calidad. Anímense a probar nuestra nueva línea Gourmet, que es la línea de lo que es Stevia y lo que es chocolates con sabores peruanos, que lo van a encontrar muy pronto en lo que es puntos de venta acá en Lima y también en el extranjero. ¡Gracias! ¡Gracias!